Hola, yo soy Will de la plataforma de apariciones HoroHoro, y este video es el segundo de una serie corta de videos mostrando cómo comprar y vender Bitcoin en la recientemente rediseñada plataforma de apariciones HoroHoro. Y este video muestra cómo crear ofertas. Estamos en la página principal ahora, HoroHoro.com. Creando ofertas es útil porque, digamos que busco mi oferta ideal y no existen ofertas con los métodos o términos de pago elegidos. En este caso, vería esto. Para crear mi propia oferta, puedo hacer clic en este botón y en la página principal, Crea tu oferta, y la página Mis ofertas, Crea ahora. Esta es la página para crear una oferta. Y si quiero crear una oferta para comprar Bitcoin, primero necesitaría tener una dirección guardada en mi tablero de Adjusties, a la que puedo acceder en cualquier momento haciendo clic en Tablero, y luego en Adjusties. Y si voy a tener una oferta activa, es una buena idea configurar el bot de notificaciones de Telegram para recibir un mensaje. Si alguien empieza un thread conmigo, además del correo electrónico que viene, y si estoy conectado, y una pestaña abierta. También habrá una notificación en el sitio web de HoroHoro, y puedo hacer clic en la palabra Notificaciones, Notifications Bot, para activar rápidamente esta función, o puedo hacer clic en las Adjusties de Cuenta en la página aquí, en la parte superior derecha de la página, y luego hacer clic en Notificaciones. A la derecha nos informa que es una oferta. Es una propuesta de compra o venda de Bitcoins con cualquiera que satisfaga las condiciones especificadas como precio, ubicación, método de pago y otros. Y todas estas condiciones se especifican a la izquierda aquí. Primero, tengo que elegir entre compra o venda. Voy a hacer clic en Vender. Podría fijar un precio para mi oferta, como 10 mil dólares o cualquier otra moneda o criptomoneda. Pero voy con el tasa de cambio. Vamos con un intercambio popular, como Bitstamp. El USD está bien. Compra bajo o venda alto. Por ejemplo, elijo un 2% arriba del mercado, por lo menos 100 y 1000 como máximo, para el límite de contrato único de esta oferta. Que podemos ver exactamente lo que es almobar o hacer clic en el icono azul de preguntas para ver la información aquí. Podría dejarla vacía para establecer el límite máximo de contrato único. La configuración del campo de país es opcional, así que puedo elegir cualquier país como España o Argentina o cualquier otro país. Dejaré en vacío para que mi oferta aparezca en la lista global de ofertas públicas. Métodos de pago, tipo transferencia bancaria. Método de pago SWIFT es bueno. Y las instrucciones de mi método de pago ya están guardadas aquí. También puedo escribirlas. Podría añadir otra infracción de método de pago como sistema de pago en línea o cualquier método de pago que quisiera. Las limitaciones. Restricciones, limitaciones del tiempo son importantes y deben reflejar el método de pago porque el método de pago internacional SWIFT podría tomar hasta 5 días. Por lo que una ventana de pago de 90 minutos puede no ser suficiente en este caso. Voy a establecer el pago a 4 días. 96 horas es 5,760 minutos. Las horas de pago, como podemos ver aquí, están coordinadas con mi zona orea de España. Estoy disponible a las 6 a las 18. Una confirmación es perfecta. Ajustes opcionales. Puedo hacer clic en la flecha aquí. Balance de oferta. Digamos que estoy preparado para vender hasta 2,000 dólares de Bitcoin a través de esta oferta. El primer límite de operación es con respecto a los usuarios con los que nunca he operado antes. Mio también está bien aquí. Así que lo dejaré en vacío. Título. Puedo escribir trading de BTC con una 2% para el euro. Descripción. Prometo un intercambio rápido. Puedo responder rápidamente. Marcaré la casilla de habilitado. Y haga clic en guardar para publicar esta oferta en la lista de ofertas públicas. Haré clic en privado para que esta oferta es de demostración, no aparezca en la lista de ofertas públicas. Ok. Terminamos. Creé la oferta perfecta para mí. Automatizamos las horas de trabajo para cuando estoy en línea. Los siguientes pasos solo serían responder al correo electrónico, al mensaje de Telegram o la notificación del sitio web de que tengo un nuevo contrato. Y luego puedo completar la operación y, por favor, tenga en cuenta que todas las ofertas se desactivan automáticamente si el propietario no se ha conectado al sitio web en los últimos 10 días. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, por favor, únese a nuestro grupo de Telegram. El enlace está en la descripción abajo. Y síganos en Twitter, Bueno, gracias por ver. Adiós.